El Perigallo El Perigallo La ruta de gran fondo del Perigallo Es bueno, todos felices Todavía traemos la cena ¿Todavía traen la cena o no? ¿Quién trae el pavo adentro todavía? Aquí habíamos varios ¿Qué tal señores? Entonces pues bueno Es la ruta del Perigallo Esta costumbre ya tiene años En la Ciudad de México Y se realiza cada primero de enero Primero y 16 de septiembre Se realiza esta Esta ruta del Perigallo Muy bonita Muy asistida, raro porque bueno Venimos de las fiestas evidentemente Ayer Nochevieja, hoy año nuevo Pues bueno de alguna manera Es difícil levantarse estas horas Pero bueno empieza El El gran fondo en México Aquí está reunida la familia ciclista Venga, venga, ánimo Como pueden ver pues Llegan de todas partes de De la zona metropolitana Estado de México Distrito Federal obviamente Varias colonias Y pues bueno Si estamos por arrancar El Perigallo El Perigallo El Perigallo